vamos ahora a ver la parte de evaluación la parte de evaluación y parto creo nos dicen acá gestante en trabajo de parto con latidos de 143 y contracciones con intensidad disminuida dilatación de 6 centímetros o sea ya está en fase activa tiene 6 centímetros fase activa y te dice hace 2 horas hace 2 horas siguen 6 por lo tanto estamos hablando de un parto detenido y cuáles son las causas de un parto detenido el motor el continente y el contenido no es cierto el motor es la dinámica uterina el continente es la pelvis y el contenido es el feto ¿cuál de estos tres está fallando? vamos doctores no se duerman ¿cuál está fallando? las contracciones las contracciones son las que están disminuidas claramente nos dice ahí por lo tanto ¿cuál es la conducta? si bien es cierto acá falta un dato la edad gestacional pero vamos a asumir que está a término vamos a asumir que está a término está mal planteado porque nos tienen que decir en qué edad gestacional está entonces si es una gestación a término ya está en fase activa pero se ha quedado en 6 y las contracciones son de mala calidad hay que ayudar entonces si la causa de la distocia es dinámica porque acá nos dicen que está disminuida estamos diciendo o hablando de una hipodinamia de una hipodinamia por lo tanto solo rotura artificial expectante sedación peor la sedación prolonga más el parto esto no puede ser oxitocina sí pero la mejor respuesta es la E estimula estimular con oxitocina previa rotura porque eso mejora la dinámica uterina o sea amniotomía rotura artificial de membranas la amniotomía favorece la labor del parto madura el cuello estimula la síntesis de prostaglandinas y eso es mejor recuerden que acá podemos romper membranas porque la cabeza está fija menos uno está casi encajada si estuviera menos tres menos cuatro no puede romper membranas cuando está muy alta la cabeza ahí sí no se rompe membranas porque puede tratarse de una desproporción cefalopélvica fase latente prolongada ¿qué número era? veinte catorce más de veinte en nulíparas más de catorce en múltiparas justamente esto se puede ver por sedación por analgesia la sedación la analgesia prolongan la fase latente y en este caso que nos dicen gestante a término de veintiséis años en trabajo inducido por RPM con dilatación completa hace dos horas pero miren dónde está la cabeza menos uno y este es el dato occipito derecha persistente la pelvis es ginecoide el feto de tamaño promedio ¿cuál es la causa de la distocia? ¿habrá alguna alteración que nos indique del canal óseo? ¿qué tipo de pelvis nos está mencionando? ginecoide por lo tanto esto no está alterado porque nos está diciendo que la pelvis es ginecoide de la contracción no nos hablan nada de la contracción que está de mala calidad con baja frecuencia etcétera funiculares del cordón umbilical tampoco no nos refieren nada la respuesta correcta es la D ¿qué es lo que está faltando? la rotación porque recuerden que la rotación interna ¿qué hacía? cambiaba la variedad de posición podía estar anterior podía estar transverso o podía estar posterior la variedad de posición estamos hablando ya sea derecho o ya sea izquierdo ¿y a qué tenía que cambiar? a occipito púbico y acá nos dicen occipito derecho persistente o sea no se está acomodando a occipito púbico por lo tanto ¿qué es lo que está fallando? la rotación de la cabeza del feto cuando estaba anterior doctores ¿cuánto giraba? ¿cuántos grados? 45 transverso 90 posterior 136 recuerden que una forma de memorizar es repitiendo por eso les digo que repitan ¿ya? y derecho horario o antihorario? horario izquierdo antihorario ¿no? ¿ya? muy bien entonces la rotación es lo que está fallando miren acá 38 semanas nulípara con feto en presentación pélvica o podálico ¿no? sin trabajo de parto ¿cuál es la conducta obstétrica más adecuada? ¿qué hacemos si está podálico pélvico o transverso también te pueden decir? cesárea ¿de emergencia o programada? programada ¿no? no hay ninguna emergencia acá entonces programada o electiva recuerden las causas o las indicaciones de cesárea electiva ¿no? podálico transverso gestante con VIH placenta previa oclusiva y acá ¿cuál es el principal factor asociado a la presentación transversa fetal? ya está en esta pregunta un poquito controversial había que analizar todos en realidad son los factores de riesgo ¿ya? o sea para un feto en transverso recuerden el transverso es cuando el eje es perpendicular al eje de la madre ¿no? y acá está presentación no es como tal está mal es una pregunta creo que de Nam en realidad es situación no es presentación porque presentación es cefálico podálico de hombros es una situación la multiparidad es factor de riesgo se ha visto que en gestantes multíparas la situación de transverso se presenta con mayor frecuencia la cirugía también cuando hay cirugía se forman cicatrices y eso hace que el feto también se posicione mal ¿no? mucho líquido amniótico el bebito está nadando ahí y adopta cualquier forma o cualquier posición el prematuro también porque el prematuro es un feto pequeño y al ser pequeño con respecto al volumen de líquido también cambia de posición y la placenta previa si la placenta previa no es cierto se pone cerca al orificio cervical interno entonces el bebito no encaja en la pelvis y adopta otra forma todos estos son factores de riesgo para situación transversa pero al decirnos el principal factor ¿correcto? entonces esto es por frecuencia principal factor es por frecuencia y cuál de estos es el más frecuente haciendo la revisión acá vamos a hacer una corrección porque creo que en el sistema le sale la alternativa haciendo la revisión respectiva la alternativa correcta es la D es prematuridad el feto prematuro es el principal factor para la situación transversa entonces ahí hay una corrección porque en el sistema creo le sale la alternativa muy bien las siguientes son indicaciones de vacúm profiláctico ¿se acuerdan? forcep vacúm cuando lo utilizábamos para acelerar ¿qué periodo del parto? el segundo el expulsivo estos dispositivos sirven para acelerar la salida del feto cuando ya está en dilatación completa cuando está coronando entonces ¿cuándo se utilizaban? cuando la madre se cansaba por agotamiento cuando es cardiópata o tiene estados hipertensivos y hay que sacarlo rápido al feto porque en los estados hipertensivos el parto debe durar lo menos el menor tiempo primigesta joven también se agota se fatiga pero acá no podemos usar estos dispositivos si la cabeza está deflexionada o la cabeza hay desproporción céfalo pélvica hay diátesis hemorrágica o hay malformaciones como hidrocefalia recuerden que ahí está contraindicado estos dispositivos así como hay indicaciones hay contraindicaciones si la cabeza no está flexionada hay DCP no hay encajamiento o compatibilidad céfalo pélvica diátesis hemorrágica o malformaciones como hidrocefalia no podemos utilizar por eso acá la respuesta correcta es la E muy bien en distosia de hombro cómo se llama la maniobra en la cual hiperflexionamos los miembros cómo se llama esa maniobra McRoberts es la primera maniobra que se hace en distosia de hombros ya está Cristeller está contraindicado Hamilton ¿qué era la maniobra de Hamilton? ¿para qué servía? para madurar el cuello sirve despegar las membranas ovulares del cuello Morisó ¿en dónde es? podálico Morisó es para el podálico ¿cuál de las siguientes constituye contraindicación absoluta para inducir el trabajo o sea no puedes hacer parto vaginal embarazo múltiple no porque en el embarazo doble cefálico el primero y el segundo cefálico puede como vamos a ver en la clase del día de hoy sale por vía vaginal si el primero está cefálico en un embarazo doble puede salir por vía vaginal acá la respuesta correcta es la B si hay una desproporción cefalopélvica ya no puedes inducir el trabajo de parto tampoco cuando hay sufrimiento fetal hipoxia no puedes inducir cuando hay placenta previa oclusiva tampoco ¿no es cierto? o cuando hay antecedente quirúrgico miomectomía o dos o más cesáreas ¿no? ¿de qué tipo? segmentarias dos o más cesáreas segmentarias muy bien en ruptura prematura sí podemos inducir cuando el pulmón está maduro en cardiopatía también podemos inducir para acelerar el trabajo de parto y de esa manera que la gestante no se agote y polidramios la alteración de líquido no indica cesárea como tal o en este caso perdón no contraindica ¿no? la inducción del trabajo de parto o sea podemos inducir si hay poli o si hay oligodramios podemos inducir muy bien de acá nos dicen gestante de 38 años de edad a término 37 semanas portadora de un mioma de 9 centímetros en cara ántero inferior ¿no? no hay molestias ¿cuál es la conducta a seguir? nos hemos mencionado si el mioma mide más de 5 centímetros y está ubicado en la parte ántero inferior o en el cuello o tiene antecedente ¿de qué? de miomectomía o también si está asociado el mioma a un RCIU severo entonces en estos casos la presencia del mioma indica hacer una cesárea una cesárea ¿de qué tipo? la más frecuente segmentaria transversa baja segmentaria transversa baja porque la respuesta correcta es la ¿qué criterio estamos utilizando acá? el tamaño y la localización el tamaño y la localización control no corporal no ese es cuando no está formado el segmento uterino habíamos dicho cuando los embarazos son muy prematuros ¿no? menor de 32 semanas no hay un un buen tamaño del segmento uterino y no se puede hacer la incisión y no se hace dos cirugías juntas o sea no podemos hacer cesárea y hacer la miomectomía por el riesgo de hemorragia el mioma se trata en otro momento si es que hay que tratarlo ¿no? eso en ginecología van a ver las indicaciones para tratar un mioma ¿no? quirúrgicamente mientras menos invasivo mejor muy bien pelvis conjugado diagonal de 10.5 o sea el obstétrico 9 ¿qué tipo de pelvis se trata? estrechez pélvica ¿no? porque diagonal menos de 11.5 u obstétrico menos de 10 ya nos habla de pelvis estrecha ¿no? no viable es cuando el obstétrico mide menos de 5 ¿ya? menos de 5 o sea ya no tiene pelvis ¿no? menos de 5 ya y estos son tipos de pelvis pero acá te debió decir si es que nos mencionan estos tipos de pelvis te tienen que decir según la clasificación de calmen y moloid entonces la más frecuente ginecoide la más distósica platipeloide pero ese es según la clasificación de calmen y moloid no es por los diámetros como tal es por la forma del estrecho superior muy bien ¿cuál es la complicación fetal que produce con mayor frecuencia la gestante diabética? la macrosomía porque la hipocalcemia la hipomagnesemia o la membrana hialina que son también complicaciones pero son del recién nacido no se confundan ¿da? en cambio del feto es macrosómico ponderado fetal más de 4 kilos ¿ya? que en Perú manejamos este ponderado más de 4 kilos en cambio la COG define macrosómico más de 4 kilos y medio más de 4 kilos y medio ¿ya? la escuela americana pero acá más de 4 kilos y acá gestante 24 semanas que acude a su primer control terci-gesta con dos hijos macrosómicos aparte los exámenes de rutina ¿qué más le solicitaríamos en beneficio de esta paciente? ¿cuál sería el examen de rutina si es su primer control? ¿cuál sería su examen de rutina? glucosa en ayunas ¿se acuerdan que en el primer control pedimos glucosa en ayunas? ese sería el examen de rutina pero acá te está diciendo ¿qué otro examen? ¿qué otro examen le hacemos? sobrecarga oral de glucosa con 50 75 100 con 75 muy bien porque es de alto riesgo ya que tiene antecedente de macrosomía por eso 75 de frente prueba directa en cambio si es de bajo riesgo cuando no tiene factores de riesgo entonces hacemos primero la prueba de tamizaje sale positivo ahí recién le hacemos con 100 gramos primero el tamizaje y luego 100 gramos cuando es de bajo riesgo eso hemos visto el día de ayer ¿y cuál es la complicación más frecuente en el recién nacido macrosómico? ¿por qué el feto obviamente es la causa diabética ¿no? tiene macrosomía porque tiene hiperinsulinemia y recuerden que la insulina es una hormona anabólica por eso tiene macrosomía y si hay mucha insulina ¿cuál es el riesgo cuando nace? hipoglicemia ¿no? neonatal hipoglicemia muy bien ¿cuál es la principal vía de transmisión vertical en gestante con VIH? ¿dónde se contagiaba más? durante el trabajo de parto ¿no? 60-70% 60-70% muy bien ¿y qué antirretrovilar está contraindicado en el primer trimestre? porque está asociado a anomalías congénitas efavirenz también indinavir indinavir está contraindicado muy bien en el esquema en el esquema que utilizamos efavirenz con la amibudina ¿no es cierto? y tenofovir es a partir de las 14 semanas ¿ah? a partir de las 14 ¿por qué se produce principalmente el desprendimiento? ¿cuál es el mecanismo fundamental? la contracción y retracción del útero ¿da? contracción y retracción del útero en cambio el hematoma complementa lo más importante para desprender es la contracción y retracción del útero el hematoma complementa ¿qué tipo de alumbramiento no forma hematoma retroplacentario? ¿quién no formaba? Duncan ¿quién sí formaba? el más frecuente Schultz 80% ¿y qué valora el sinclitismo? el descenso simétrico ¿no? ¿entre quién? suturas agital con promontorio y pubis suturas agital promontorio y pubis ¿y qué pasa en el asinclitismo anterior? ¿qué pasa con la sutura? ¿dónde se acerca y de quién se aleja? perfecto entonces acá el sacro y acá pubis se está yendo hacia atrás ¿no es cierto? entonces ¿a quién se está acercando? al sacro al promontorio ¿y de quién se aleja? de pubis y se llama anterior por esto porque está exponiendo al irse hacia atrás el hueso el hueso parietal anterior ¿no? por eso se llama sinclitismo anterior o de naigle o de naigle ¿no? entonces la respuesta correcta acá es la sutura sagital se acerca al promontorio esa es la respuesta y se aleja de pubis ¿no? y se aleja de pubis muy bien ¿y cuál es la característica de la contracción? ¿dónde es más intensa precoz y duradera? en el fondo es más intensa más precoz y más duradera o sea la contracción tiene esta dirección ¿cómo se llama eso? triple gradiente descendente ¿y dónde más frecuentemente está el marcapaso? cuerno derecho ahí está el marcapaso más frecuentemente en el cuerno derecho muy bien ¿cuál es la episiotomía de elección? la medio lateral ¿por qué? porque es la más eficaz ¿y cuál era la otra ventaja? podemos ampliarla pero sangra más duele más es más difícil la cicatrización ¿no es cierto? esas son las desventajas sangra más duele más y cicatriza peor pero podemos ampliar y es la que mejor protege de los desgarros por eso es la delección ¿y qué músculo se secciona? el transverso superficial del périne con el constrictor de la vulva y el vulvo cavernoso constrictor de la vulva vulvo cavernoso y transverso superficial muy bien ya está muy bien con eso entonces hemos revisado los dos y se encuentran con los dos con los dos y con los dos que están con los dos Gracias por ver el video.